¡Suscríbete! Mueve, 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 cascos y algo más, tu estilo encontrarás Suelta tu green, hazlo ya, lúcela bien Debes mostrarme cómo lo vas a hacer Ven, siente el ritmo, baile y sigue bien la luz Na, 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 na Mueve, 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 cascos y algo más, tu estilo encontrarás Na, 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 na ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Mi increíble habilidad para bailar en solo cabriola? No, me recuerda a mis Pip y Zip El palacio se siente muy vacío sin ellas ¿Qué no son ellas? Por mis cascos, tienes razón, eso es, niñas Ven, siente el ritmo, baile y sigue bien la luz Ven, siente el ritmo, todos brillan como tú ¡Oh!